¡Oh, universidad! ¡Escucha contra Dios! ¡En tu mano el dulcito! ¡Este himno vuelve a ofrecer! ¡Hala de la victoria! ¡Escuchamos sus caberes! ¡Conservando tu historia! ¡Es toda tradición! ¡Unidos deseos! ¡Priuncha y pasaremos! ¡Luchando lo que soy! ¡Por mi universidad! ¡Unidos deseos! ¡Unidos deseos! ¡Escuchamos sus caberes! ¡Escuchamos sus caberes! ¡Escuchamos sus caberes! ¡Nos los ciudadanos! ¡Escuchamos sus caberes! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No se revuelve a ofrecer! ¡Gracias!